La apuesta. Chicos. No, yo no apuesto. ¿Ustedes narran o miran la partida? Yo narro, sí. Pero no importa, ¿eh? Me adapto, no pasa nada. Que Nico narre, que Nico narre. Nosotros lo acompañamos. Que Nico narre. Pero hago una cosa. ¿Por qué no narramos? Ponerle dos minutos cada uno. O algo así. No, que Nico carré, ¿eh? Que Nico carré. Carré, a ver, nos invitaste. Señoras, sí, señores. Eres el anfitrión. Trabaje. Buenas noches. Pura victoria pa'l bicho. Sí, está fuertecito, está fuertecito. Ojo, el diveo en top, Jim, amigo. Oscarini. Y eso veo. Complicado nuevamente. Blaber que se tira para adelante. Pero no pueden divear. Lo pega demasiado a la torre. Fudge que se va para atrás, amigos. Y Oscarini que sigue aguantando. Tratando de limpiar la wave. Se tira para adelante con el Ignite. Gasta el flash. Y defensivamente aguanta el Jax. Pero personalmente, su campeón más fuerte. O sea, sus dos campeones más fuertes del torneo. Empiezo yo. Yo me quedo con el Rumble. Y me sorprende mucho. Que de verdad no lo pensé ver. Tanto spam de Oriana. O sea, sabía que Oriana venía fuerte. Pero no tanto. Nico. Tremendo el equilibrador que se tira para adelante. Lo van a matar Oscarini. Se quedó Solari. Y Razor K que llega tarde. Y primera sangre para Cloud9, amigo. Se complica. Dejen la sincronización. Que Nick movió su transmisión de muy segundo. Doble asesinato para el Rumble. Y se complica la cosa para Fnatic. Dejen lo sincronizo. Porque Nick se adelantó. Ah, no. Está atrasado. Nick está atrasado. O sea, no sé. Creo que necesita mucho tiempo la compo de Fnatic. Uy. Ojo, hablando de tiempo. Humanoide también va a necesitar ayuda. Porque lo van a colapsar entre varias personas. Pedimos disculpas por el audio. Pero no se escucha. Qué sé yo. Pero ahora se la manda para adelante. El pelado Razor K. Cuidadito. Aquí no puede llegar a entrar en el daño. Humanoide complicado. De menos que está descontando bastante vida. Lo termina reventando Sven. Que muere primero en caer. El destino sellado que no conecta. El flash es perfecto. Juega bien Fnatic. Juegan bien la TF. Dan vuelta a la situación. Razor K que se lleva la kill. Trata de interrumpir a Blaber. Pisa el acelerador Fnatic. Ay, 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 ay. Viene el rumble por atrás. No se confíen. No se confíen, amiguitos. Ah, lo respetaron. Bien, bien, bien. Los equipos de Occidente juegan mucho más desordenados que los de Corea o China. Sí, sí, sí. Tremenda la diferencia. Me tenen muy poquitos errores. No tenía flash. La onda de choque que conecta directamente. Viene Razor K del otro lado. No puede conectar la onda sónica. Y todo sale mal para Fnatic. La primera partida que se la va a terminar llevando Cloud9. Ya se acabó. Fnatic, Razor K. Y doble asesinato para Pitch. Pero, a ver, antiguamente, bueno, Nico de Vázquez se acuerda. Yo creo que igual, Ubaman, que jugaba desde antes. Antes en el Mundial se tiraban sus renders. Hay un par por ahí. ¿En serio? Sí, pero ya no pasa hace mucho tiempo eso. No, hace siete temporadas, una cosa así. Era un LOL en blanco y negro. Pero antes pasaba. Pero ahora, el último surrender que yo vi lo hizo mi gran amigo QQMor, ex jugador de Pixel, que una vez se equivocó con el de las runas. Perdón que interrumpa la carga en la profundidad de Conecta y excelente cataclismo. Revientan a todos. Blaber que aleja toda la escuadra del destino sellado que atrapa a tres, cuatro personas. Se retira perfectamente Menes. La juegan fácil, lo hacen ver sencillo, facilito, con Z de sencillo. Lo busca Menes, le quiere romper la cara a Oscarini. Y ahora, no sé si lo puede alcanzar. Quieren el exterminio. Van a ir a buscarlo, quieren el exterminio, quieren reventarlo, quieren apurarlo a los europeos. Sí, señor, se tira para adelante. No, vas a vaquear ahí. No, a que no puede escapar. Muere el Jax y exterminio en contra de Fanatec. Imagínate esta play. Entra Jax, girando la lámpara, los stunea, matan a todos. Que hagan el varón y terminen, por favor. Sí, yo he escupido lo mismo. Siento que Clowney se está quedando sin ideas, mando. O rullen ese varón. Mira, mira. Dale, Razork. Dale, Razork. ¿Ellos ven? Buena. Fanatec hacía lo imposible. Aguante, corazón, aguante. Cataclismo que llega. Finalmente, Fanatec que todavía se tira la vuelta. Respira. ¿Quién pelea? Puede ser la onda de choque que no llega. Finalmente. Pero el TP que llega finalmente del otro lado. Ya no entiendo nada. Hay menes que sigue presionando. Dos, Karine, que tiene que retroceder. Y gana tiempo, Fanatec, con ese varón. Sí, ya el que comete el error aquí. Porque ya todos tienen su... Sí, claro, el que comete el error. Florian ya está full. El error igual, ya casi. O sea, ya aquí ya no importa la ventaja de Kills en early. Ojo, ojo. Pega mucho. Ay, Dios mío, pega durísimo. A ver si puede aguantarlo. Termina reventando. Complicado. Queda el Jax por ahora. No termina muriendo. No, que gana tiempo con el cronómetro. Termina flasheando del otro lado. El cataclismo que descuenta también un poquito de tiempo dominante. Sí, señor. Se tira para adelante elegante. Por favor, reventando a uno y a otro. A diestra y siniestra Cloud9 que va a poner el último clavo en el ataúd de Fanatec. Y se va a llevar el primer mapa, finalmente. Les costó, ¿eh? Les costó. Igual, según Jim, el Jax ahora escala. Minuto 40. Ahora pega. No, pero ahí está solo. Le están dando como si fuera un boss de wow o algo así. Nah. Pero bueno, bienvenidos a la segunda partida. Para mí, Fanatec, se lleva esto muy, muy fácil. La gente no le tiene fe nada más porque Cloud9 se llevó el primer juego. Pero hay que tomar en cuenta que les costó demasiado trabajo. Les costó demasiado, demasiado trabajo. Terminó una partida con 8,000, 9,000, 10,000 dólares de diferencia. Así es que para mí, ya perdieron esta serie. Habla ver ya aquí con los 24 minions. Jarvan también. Razor lo está viendo. Se viene el enfrentamiento. Kazante está de este lado. Lo están viendo. Sabe lo que está pasando. Tiene más vida. El Jarvan tiene más vida. La Syndra apenas está moviendo. Van a querer hacer el escurridizo. No sé si tiene smite. No se puede aventar. Razor está perdiendo demasiado tiempo. Entra Oscar y le mete el stun. Tres contra tres. El stun de la Syndra. Excelente. Se viene la primera sangre para Fanatec. Vamos a ver. Cuidado. Razor está a punto de morir. Kazante se muere. Skarinin se lleva la primera sangre. Y parece ser que el cocodrilo se va a morir. Va a girar ahorita con la furia cargada. Skarinin tiene que tirar el flash. Vamos a ver si Humanoid puede dar la vuelta. Excelente. Primera sangre para Fanatec. Para el equipo de Cloud9. Lamentablemente fue por la muerte de Humanoid. Ya no tiene teleport. Y es dragón para Cloud9. No lo pueden contestar. Nada que hacer. Cuidado con Jarvan. Cuidado con Jarvan. Igual te digo que nada más hay que esperarnos a Leigh. Están entrando. Cuidado Eduardo. Vamos a ver. Asesinato para el equipo de Fanatec. Noa. El Noa Noa se lleva. El Noa Noa se lleva la kill. Excelente. Ahí una kill para Seri. Te digo que mientras que Loro se mantenga muy even va a ganar la contra de la izquierda. Cuidado. Viene Talilla. Pone el muro de la tejedora. Va a tener que gastar el flash. Está aguantando. Cuidado. Sven le va a iniciar. Tiene que meter el flash. Le va a meter el zoom para atrás. Lo levantan. Excelente por parte de Rakan. Ultimate por parte de Humanoid. Pero Mene se vuelve. Lo quito. Prende la ulti. También tiene el Ignite encima. No pasa nada. Eduardo Papito. Vamos a ver por qué viene el cocodrilo. Viene Fuch. Ahí teleport por parte del Jax. Puede meterlo. Y se mueven. Saben que no pueden contestar. Se van. Regalan el dragón. Ya no lo pueden pelear. Aprovechan. El Noa Noa está aquí listo para pelear. Pero bueno. Tenemos un teleport. Ahí viene la... Ahí viene quién es. Ahí viene Humano. Llega la cintra. Llega el muro de la tejedora. Cuidado porque Fuch está a punto de caer nuevamente. Miren la ultima. Y de Oskarini aguantándose. Miren la ultima. Y de Razork. Atrapa a Oskarini. Oskarini salta con la Q. Tenemos a Sben en la parte de abajo. Peleando el soporte. Entra la Kaisa. Noa. Uno contra uno. Los hay de Cess. Y en la parte superior. Humanoid se lleva el asesinato. Razork. Lo que está jugando Fnatic. Gemen están problemas. Oskarini le pega la torreta. Ignoran al cazante. Ya no importa. Del lado izquierdo viene Noa. Le mete el stun. No. ¿Cuál es stun? No hay nada. Lo falla. Falla el stun. Humanoid. Y le mete el slow. La serie. Pero también lo falla. Asesinato para Humanoid. Minuto 19 con 40. Versaquer. Aprovechando la salida del posicionamiento. Y vamos a ver el empuje por la parte de en medio. Se viene Ginzo para la Kaisa. Están forzando Barone. Cuidado. Se empieza a mover Rakan. Son 11.000 de vida. Vamos a ver si tienen daño. No le está bajando nada. Tiene 11.000 de vida todavía. No le pegan. No le pegan. No le pegan. No le pegan. Razork. Está llegando bien el teleport por parte de la Sindra. Y ahí va. Cruz del vacío. La Sindra llega. Llega la serie. Mete el slow. El varón les acaba de quitar bastantes resistencias. Cuidado. Tenemos a Sven por la parte de abajo. Entra Razork. En ese momento el varón va a ser para Fanatic. Es un 50-50. Puede ser para Fanatic. La relenta les inicia. El varón es para Fanatic. Tenemos el Smile. Y Meneza hasta adelante se lleva. Se llevó a quien se llevó. No alcanzó a ver. Oscarini se lo lleva. No creo que sea buena idea. Casante. 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 Logra saclar. Oscarini logra escapar también. Y Fuch en problemas, papi. Levantan a Fuch. Berserker a punto de desaparecer. Doble asesinato. Vamos a ver. Razork quiere sangre. Es maiteado como perro. Cuidado con Razork. Se queda sin vida. Tienen que hacer back en ese momento. Y Eduardo. Creo que la partida se terminó. Se equivocaron. Pusharon todos por la parte de abajo. Pero bueno. Ahí empiezan. Cuidado. Se vienen. Le empiezan a pegar con todo. Van a iniciar. Quiere defender. Como del lugar. Es cuatro contra cinco. Ya que Renekton tiró flash a Oscarini. No está aquí. Es cuatro contra cinco. Gente. Cuidado. Sven a punto de caer. Sven desaparece. La serie logra llevarse el asesinato. La serie está pegando demasiado duro. Tiene demasiado daño. Cassante le mete última a la serie. Pero a la serie no le interesa nada. Sigue pegando. Fuch. 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 El milagro. Fuch. Desaparece. Asesinato también de la talilla. Fanatic. Fanatic. Solamente pierde a Humanoid. Y creo que pueden terminar aquí. Se acabó la partida. Gente. GG. Uno a uno. Vamos a ver qué pasa, gente. Porque tenemos aquí bienvenidos a la partida. Tercera partida. El perdedor de ahorita. El perdedor de este mapa. Se va del torneo. Queda completamente eliminado del Mundial. Oscarini. No hay problema, gente. Empieza el Jax. Le empieza a tradear. Nivel 5 contra nivel 6. Vienen tres. Son los Power Rangers. Acaban de llegarlo. Acaban de congelar. Oscarini. En problemas se sobreextiende. Cuidadito. Vamos a ver. Le acaban de ganar. Asesinato. Primera sangre para Fuch. Está brillando. Fanatic. Cuidado. Viene enfrentamiento en la parte. Lo vamos a ver. Es que Oscarini lo puede hacer. Entra Razorg. En este momento empiezan a pelear. Oscarini no está haciendo nada. No lo está apoyando. Razorg en problemas. Razorg está a punto de caer. Jax tiene la cadencia letal cargada. Tiene demasiado daño. Se muere Razorg. No te lo puedo creer. Cloud9. Dominando a Fanatic. No sé si se vaya a hacer cañón de fuego rápido. Tenemos a Humane de aquí. Está buscando bien el hielo eterno. Le meten en el zoom. Cuidado. Humane de San Problemas está solito. Pero lleva a Trimby. Trimby no le tiene miedo a la muerte. Le mete el flash. Lo levanta. El Zayla le está pegando con todo. Tiene el daño. Lo echa para atrás con la W. Le está aguantando bien. Razorg tiene que gastar el flash. Cloud9 se está cayendo a pedazos. Eduardo. ¿Qué está pasando, papi? Pues nada. Está buena la partida. La neta. Está buena la partida. Pámonos. Humane le mete la cadenita. Prendele a Ultimate. Sven aguantando. Llega Blaber. Le va a meter la ulti. Le mete el ya meterno. Le mete Ultimate. Humane. Uy, da en problemas. Se logra curar con la W. No te la creo. Lo que salió. Razorg lo quiere matar. Quiere sangre. Razorg quiere sangre. Le mete ulti. Lo quiere matar. Como es de lugar. Es Ben. Es Ben. Es Ben. Oye, ese Razorg. ¿Qué pasó, M? Está aguantando. Humanite falla la cadenita. Cuidado, todo el mundo. Falla habilidades. No te lo puedo creer. Está bueno, está bueno. Está bueno el juego. No te lo puedo creer. La LeBlanc quiere entrar. Cuidado, Blaber. ¿Qué están haciendo? Mete esto. Se cura bastante. Y la LeBlanc vuelve a hacer su chamba. Porque se junta con ellos. Vuelven a quitar la visión. Y la LeBlanc puede hacer la chamba. Mira. Volver a enfoquear. Tranqui. Tienen que recoger ahora la wey de mid. O la de bot. Así. O sea, siempre lento, lento. Y ya cuando estén bajos de vida. Es cuando se arma la teamfight como tal. Ok. Ahora. Pues también Fanatic pues está contestando, ¿no? Saben que tienen que quitar la visión. Entrar. Les costó mucho trabajo entrar. Me sorprende que estén. Me sorprende que estén en este punto aquí. Cuidado, LeBlanc. Por la parte de atrás. Tiene que. Uy, le metió la canita del dragón. Vamos a ver. Ultimate de Oscarín. Intremenda ulti. El dragón para el equipo de Fanatic. Esto está excelentemente bien. Lo que se cura. Humanite. Dios mío de mi vida. Lo que aguantó. Esta teamfight ya la ganó Fanatic. Mira nada más el soporte. Cuídala de ese hermoso. Es un sueño que todos quieren vivir. Que tu soporte te cuide. Fuches. Lleva el asesinato. Cuidadito. El Afelios. El Afelios. El Afelios. No hay problemas. Logra salvarse. La Zaya lo quiere matar al comer del lugar. Oscarín lo ayuda. El Afelios con el lanzallamas. El Afelios. El Afelios, papito. Vamos a ver porque de cuidado. Esta fue una teamfight increíble para Fanatic. Exterminio. Qué buena teamfight por parte de los dos equipos. Lamentablemente en el competitivo uno gana y uno pierde. Pero qué buen espectáculo en esa teamfight. Qué nivel. Vamos a ver. Empiezan a pegar contra. Era la idea. Era la idea que pegaran a los dos ultis. La de Jarvan y la de Jax. Pero no funcionó. Ahora sí viene Fanatic. Veo Fanatic muy bien parado. Fuches tiene casi un tercio de vida menos. El Noah acaba de llegar. El Noah. Noah está llegando. Empieza a meter. Tiene el sniper y tiene el shuriken. Vamos a ver qué pasa. Uy, qué buena ulti por parte de la cejuani. Cuidado MNs. Entrando en este momento. El Afelios está pegando gratis. Blaber explota. Blaber al Afelios. Se hace así. Explota todo el mundo. El Afelios sigue pegando. Tiene el sniper. Tiene el sniper prendido. Está pegando desde lejos. La Zaya desaparece. Doble asesinato para el Afelios. Ya van haciendo su trabajo. Alma de dragón de los infiernos para Fanatic. Se acabó. Se acabó. Se puede terminar aquí, gente. Aquí puede terminar. Aquí puede ser. Esta puede ser la buena. Esta puede ser la buena. Tratan de terminar la partida. Hace un minuto treinta. En ese momento queda minuto y medio. Viene el dragón ancestral. Yo si fuera el Alistair, ahí me quedo. Vamos a ver. MNs explota. Están buscando a Oskarini. Parece ser que ya es dragón. Está Sven. ¿Qué haces Sven ahí? ¿Qué haces Sven ahí escondido, gente? ¿Qué haces Sven ahí escondido? Está haciendo. Va. ¿Qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loquito? MNs apenas va a salir. Los van a divear, por supuesto. Minuto treinta y uno con veinte segundos. Y entran en ese momento. Vienen al enfrentamiento. La torreta. Le están pegando con todo. Oskarini prende el ultimate. Los levantan aguantando. Razor que a punto de caer. Lo que está jugando Berserker. No te puedo creer lo que se cura. Razor, hermanito de mi vida. Va. A ver. Lo logra. La torreta. Está jugando a su favor. Ey. ¿Qué pasó aquí, gente? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Casi le sale a Berserker. No. Todavía sigue, papi. Todavía sigue Berserker. Vamos a ver. Si no le meten CC se va a morir. La Zaya. La Zaya. Y Jesucristo Redentor. Logra sobrevivir. Y Cloud9. Logra sobrevivir. Ni con dragón la terminaron. Vamos a ver ahí todo lo que tiene que hacer. La veré es saltar de encima al Zaylas. Al Zaylas sigue peleando. Se está corrando bastante. Va a salir la torreta. La está pegando. Tiene que pegar al Zaylas. Pelea. 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 El Zaylas. Ahí. El dragón ancestral. Ay, Jesucristo Redentor. Lo explota. Se acabó 32. Va a salir. Lo acabó. Lo saca de aquí. Humanoid. Se acabó la partida. Se acabó la partida. Super Mega Recontra Cardiaco. Lo lograron, gente. Cloud9 eliminado del Mundial. Fanatic pasa a la ronda de los 2-2. Eduardo. Bonito, eh. Bonito. Me gustó.